Música Paseando por tus calles Me encontré un... Muy buenas noches, amigas y amigos, un día más desde vuestra televisión, amiga, líder en regionales Y en estos programas de tertulia donde habéis visto que se puede hablar de todo, decimos de todo, no nos faltamos entre nosotros Y en definitiva, de esta mesa salen muchas propuestas que podrían oír, por lo menos los políticos que están gobernando Algunos han sentado aquí y parece ser que el oído no les ha gustado mucho de qué va el tema Y otros, que ahora los tengo también en la mesa, son de los que hacen propuestas, de los que dicen qué es lo que hay que cambiar Pero con mayorías de estas, rígidas, rígidas, poco se puede cambiar Para el día de hoy, desde el Hotel Bahía, y ya sabéis con el frío que hace Y desde este programa de Barlovento y Sotavento Yo me pongo al socaire para que no me corte el aire y las orejas Y desde aquí, que se está muy bien con olor a la brisa Pues os voy a decir que hoy me acompañan pesos pesados de la política Del Parlamento Y uno que parece ser que tiene muchas ganas de entrar Ya lo dirán las elecciones próximas, si es que al final tiene esa suerte En primer lugar, y a mi derecha, tengo a Rosa Valdés, diputada del PRC ¿Qué tal, Rosa? Hola, buenas noches ¿Bien? Bien ¿Bien? Pues vale, que lo monto A la otra compañera, también diputada del Partido Socialista, Chabela Hola, buenas noches ¿Bien? Muy bien Vamos a reivindicar el apellido del padre No que ha habido decir de la madre Y tenemos también al presidente de la Unión, a Rafael Sebrango Hola, qué tal, muy buenas Antes de empezar, yo quisiera mandar un mensaje de reivindicación De seguir pensando y diciendo Y además poniendo en práctica todas esas desigualdades que todavía Les quedan a las mujeres en comparación con los hombres Y sobre todo los convenios colectivos en el trabajo Y hay que reconocerlas de que son las mayores trabajadoras que hay en este país por lo menos Yo diría en el mundo entero Pero en este país por lo menos Porque hay pocas excepciones que una madre, que una mujer No esté todos los días arrimando el hombro en cualquier parte Si es en el trabajo o en el trabajo, si es en casa o en casa Y si es en casa y en el trabajo, pues doblemente lo están haciendo La verdad que no tienen horas, para ellas no hay 24 horas Y en definitiva va por la mía y por el resto de todas las madres Que nos están escuchando y viendo en estos momentos Y sin más yo quisiera entrar Es que mi madre también es madre y es mujer Es un tema apasionante Y a mí me gustaría hablar de muchas cosas De una hora da poco tiempo Pero qué opináis de los últimos movimientos Que están aquí a la espalda nuestra Que es el Centro Botín En el cual yo tengo de buen buena tinta Y además de un diputado del PRP concretamente De que hay un problema muy muy gordo sobre planos Que se les ha ido de las manos Al encajar las varillas esas metálicas Por decirlo de alguna manera Y eso es lo que está derivando a que esto esté con un retraso Aproximadamente de un año Y que el coste se esté marchando también del presupuesto Y que la señora presidenta ahora del Banco Santander Que es la heredera de su padre Patricia Botín Pues no debe de estar con muy buen agrado Del coste que tiene más la indemnización De un señor que ha tenido que quitar el puente del medio Que le ha costado O le cuesta como 27 millones de euros Que si el coste son 62 Más los 15 Más los 67 Más los 7 millones que cuesta Más menos el mantenimiento De todo el año del centro A ella le parece que no comparte Lo que compartía con su padre Que era Se vaya, se dio por donde se vaya Va para la capital Y va a recurrirse Y a verse muchas cosas Pues al final es mucho dinero Y no parece ser En los mentideros políticos Y en los mentideros de los periodistas Que Este conforme con el valor económico La verdad que para la ciudad es algo innovador Y bueno, entiendo yo Pero ¿Qué le puede pasar A la presidenta De tan gran empresa? Me imagino que esté preocupada Por lo que dices Cuando pone en duda Ya un proyecto Que es una pedazo de obra Todo hay que decirlo Que además es una obra Yo creo que complicada Lo ha sido desde el inicio Desde los primeros proyectos Cuando se contrató A este famosísimo Arquitecto Que es Renzo Piano Que hubo que hacer modificaciones Por la De alguna manera La protesta social que hubo Que sí que es cierto Que parece que eso Se ha quedado como parado Pero lo cierto es que ha existido Y ha habido incluso Procesos judiciales En contra de ese centro Es verdad que lo han perdido todo Creo que era la plataforma de Eva Quiero recordar Pero lo cierto es que no ha sido Ha sido una obra polémica Desde el inicio Yo sí que pienso Que puede ser un gran referente Para nuestra ciudad Como lo han sido En otras ciudades Por ejemplo El Guggenheim O las maravillosas bodegas Restauradas en la zona De La Rioja De Franguer Y todo esto Todo esto es Un factor de desarrollo Endógeno Muy importante Para los lugares En los que se ubica Pero por lo que te he entendido Al principio de la exposición Parece ser que hay un Problema de infraestructura Hay que tener en cuenta Que está justo Encima de la bahía Me imagino que el pilotaje De ese edificio No será como cualquier edificio No entiendo mucho De obras civiles Y de este tipo Pero puedo entender Que necesitará probablemente Una inversión ahí Muy potente Y normalmente Esos pilotajes Suelen ser muy caros La única experiencia Que tengo yo De ese tipo de pilotaje Es en mi municipio En Camargo Con los problemas De los soplados Las zonas De posibles riesgos De soplados La obra Que ha tenido que hacer Allí Regma La confitería Regma Que ha tenido que pilotar El sitio de Revilla Donde se ha ubicado Muchísimo Gastarse muchísimo En la cimentación Para evitar Ese tipo de Ese tipo de problemas Y seguramente Que la La hija de Botín No es igual Que su padre Será diferente Tendrá otra visión Y aunque considere Que la obra O ese proyecto Que dejó su padre Es importante Pues a lo mejor Tiene otra Otra perspectiva Que no tiene tanto Que ver con la rentabilidad Social Y si más Con la rentabilidad Económica Que al fin y al aposte Al ser una empresa privada Como es el Banco de Santander Será lo que persiga Bueno yo espero Que Ana Patricia Botín Siga la senda De su padre En revertir A la sociedad Cantabra Gran parte Del beneficio Que se ha llevado Recientemente Sabíamos Que la eliminación Del impuesto De sociedades Por parte Del Partido Popular Ha supuesto Que cientos De millones Que tenían que haberse pagado Por la herencia A la muerte De Emilio Pues evidentemente Se los ha ahorrado La familia Por lo tanto Yo reconozco Soy una de esas personas Que si bien Puedo las entidades financieras Ver las sombras Las malas actuaciones Malas prácticas Que han podido tener También reconozco Cuando han actuado Con responsabilidad social Y yo soy testiva En primera persona De aportaciones económicas Por parte del señor Botín A proyectos sociales De esta ciudad Por ejemplo De Santander Donde hacían falta Para comer La gente Y yo sé Que él ha aportado Cantidades económicas Cuando se le ha pedido Por lo tanto Espero que siga la senda Y Maxime Teniendo en cuenta Ese ahorro De cientos De millones de euros Que han tenido Con ese gesto De la derecha Que tiene Que con tanta facilidad Deja perder Tantos millones de euros Tan necesarios En estos momentos Para muchísima gente Que lo está pasando Tan mal En nuestra comunidad autónoma Por lo tanto Aquello que se ha beneficiado Tienen que revertirlo Y espero que siga la senda Y por otro lado El centro Botín Yo nunca me he manifestado En contra de él Yo soy una santanderina Que siempre defiendo Nuestra bahía Con fervor Además lo hago Lo practico La utilizo muchísimo En el carril bici La disfruto Si es cierto Que no le doy tampoco La relevancia Que pueda tener El Museo Guggenheim En Bilbao Creo que es otro tipo De centro Un centro cultural Que va a dar dinamismo A la ciudad Sin duda Pero no es un referente Como el Guggenheim No lo creo Que lo llegue a ser Ojalá Depende del proyecto Que tengan pensado Para el centro Que ese es el gran desconocido Pero bueno Es de dinamización cultural Es el gran desconocido Tampoco es un referente internacional En materia artística Como para que Traiga aquí Miles de turistas Ojalá fuera así Porque tenemos una ciudad Que es una ciudad balneario Que se nos está muriendo de pena Y ojalá Que eso contribuya A darle a una modernidad Y un dinamismo Que la ciudad necesita Yo lo decía en ese sentido Más que nada Ojalá Más que nada en ese sentido Yo sí que estuve En contra de la ubicación Pero bueno Es ya cosa pasada No hablemos de eso Porque ya la obra se empezó Y ya está Pues olviden El monor de esa historia Estoy de acuerdo Con lo que habéis dicho Obviamente Bueno Pues va a ser Un culo de atracción No sabemos en qué intensidad No sabemos si llegará O no llegará En cualquier caso Pues al final Se trata de una obra De financiación Absolutamente Privada Hombre Lo que Lo que ocurre Es que Hombre Yo puedo entender Lo que le ocurre A la hija ¿No? Porque Que duda cabe Según tengo entendido Un proyecto muy Del padre ¿No? Con una cosa Como muy Como muy personal Que él quería hacer Y quieras que no Pues oye Pues la hija Tiene también que mirar Los dineros Es lógico ¿No? Es lógico Entonces Lo que pasa es que era Una obra arriesgada Por el sitio Claro Aparte de Los que decíamos Que no era El sitio Más idóneo Que más nos gustaba Pero bueno Pero claro Tenéis razón Está encima De donde está Entonces No es lo mismo Que un terreno asentado Con lo cual Los peligros Del suelo Se les podría Se les podría representar ¿No? Luego No lo sé Se han contado también Muchas cosas Que si son Las plaquetas Que cierran la fachada Las plaquetas cerámicas Ese excesivo peso Tal No lo sé En cualquier caso Ha habido Ha habido Un problema Que echa un poco Por tierra Los míticos arquitectos ¿No? Los arquitectos Un poco estrellas ¿No? Porque claro Está muy bien El diseño Tal Y dices Sí, sí Pero es que luego Esto hay que hacerlo Y tiene que Y hay que hacerlo En un lugar concreto No estamos hablando De cualquier sitio Y tiene que funcionar Eso ha pasado mucho Por ahí Con un famoso arquitecto español Tal Con Mateo Calatrava Calatrava Bueno En todo caso Ojalá lo termine Evidentemente Que no se quede así Porque durante muchos meses Estamos a ver Pero es todo Tiene cierta intranquilidad Y queremos seguir disfrutando La bahía Sí, claro Claro Porque al final Sí que abultaba Nos decían Que no No voy a interrumpir Nada No, no Abulta Abulta Pero hombre Solo cambia Por el atractivo Teniendo en cuenta Que ya renuncio A lo de Hablar más del sitio Porque ya Sí, ya está Ya está También lo siento Por el alcalde de Santander No lo va a poder inaugurar Antes de las elecciones Pero bueno Eso fue un compromiso De Miguel Guadal Que no iba a inaugurarse En el final Sí Como el mismo El que lo dijo Sí que se hizo Un acto público En los jardines Lo inauguraron No quería Que se inaugurara Con actuaciones Y demás No, hombre Entiendo Entre otras cosas Porque es patrimonio También del apoyo Del gobierno anterior De muchísima gente Implicada Administración Sí, seguramente Entonces no puedes Apropiarte de ese proyecto Y yo creo que él Tuvo buenos ojos Y yo creo que también Hay que contar con la La parte fundamental De todo este proceso Que es la ciudadanía De Santander Y por supuesto Del resto de la ciudadanía De Cantabria Sí, tú no puedes hacer Lo nuestro también Sí, tú no puedes hacer Un edificio Con un proyecto Sea de centro cultural Sea museístico Sea artístico Sea el que fuere Sin contar Con el destinatario De esos proyectos Necesitas la implicación De la ciudadanía Y de hecho Una de las cuestiones Que yo creo que preocupó A la fundación Cuando nos invitaron A los diputados A conocer el proyecto Del centro Era dar a conocer A la ciudadanía Ese proyecto Hicieron aquella página web Sobre a los amigos Del centro Botín Y demás Que ha quedado eso ahí Como un poco en stand-by Tampoco es aquello muy claro Sinceramente En esa reunión Qué tipo de proyecto Pensaban desarrollar En ese centro Lo tenían un poco Como ilvanado Así cogido con hilo Pero insisto Un proyecto De esa magnitud De esas características Con ese edificio Con la polémica Que ha generado No se puede hacer de espaldas A la ciudad de Santander Y a los ciudadanos Que se supone Que van a disfrutar De ese edificio Yo no soy testigo De esas visitas Pero puedo decir Que yo tengo oído Porque se ha comentado En algún medio de comunicación Donde se participa Muy adiariamente De que a Puente San Miguel Iban algunos líderes políticos A ver al señor Don Emilio A decirle Estamos de acuerdo con esto Estamos de acuerdo Lo que se trasladaba en la calle Era el mensaje parecido Pero no igual de decir Estamos por la labor Y no había No había muchas negativas A ver si me entiendes En lo que es El avarico político De esta región Por lo tanto Hombre El problema estaba En la utilización De un patrimonio De todos los santanderinos Que era el suelo público Incluso De más De los santanderinos Quien está al otro lado De la bahía También quiere Tener una vista Quizá Pues de la ciudad De otra manera Pero yo creo Que en cuanto a proyecto Todos los proyectos Que pudieran llover Para dinamizar la ciudad Si os fijáis Que ya han quitado Las barreras Yo es que soy un hombre Que ando mucho Si os han quitado Ya las barreras Y han dejado Esas de rejilla Se coge ya Toda la vista De Borra Bahía Por debajo De los dos edificios Y la verdad Te quita el encanto De arriba Pues no Lo que es un mazagote Es un mazagote Pero bueno Tú miras por abajo Y está muy Muy bonito Es igual que la duna Que tenemos ahora Ya en Gamazo Es más arriba Y la verdad que Después de hecho Dices Bueno pues mira No está ni tan mal Está estupendo Un poco cara Pues hablando Hablando del tema De Botín Debo la duna Eso es otro tema Ya sabes que la obra Lo de la vela Lo de la vela Todavía está sin resolver En este país Yo no sé qué ocurre Con la obra pública En este país No lo sé Pero sí lo sé Pero en Cantabria Y en Santander Concretamente Hay cosas que se han hecho Los eventos Y todavía Se están sin resolver Como este tema Del campeonato de vela Como quedan los presupuestos Y el follón Entre el presidente De la federación De la federación El otro Bueno Es que Y por medio De la escuela de vela Es uno de los ámbitos Que hay que intervenir Cuando se habla De limpieza Pues mira Yo no lo quería sacar Contratación Hasta la semana Eso cada vez Tiene que ser más transparente Los procedimientos Mejor hechos Sí, sí Eso es uno de los ámbitos Que tenía que haber Hasta un acuerdo Entre todos los partidos políticos Porque Sí, porque se habla ahora Del cártel de la leche Se habla del cártel del hormigón Se habla del cártel No sé qué Y al final Esto no es Colombia Y por un lado Y por el otro No, no, no Por eso estoy sin llevar Sí, sí No, no, no Por todo lo Es que además Si os dais cuenta Para mí es uno de los núcleos Núcleos esenciales O más fuertes De la corrupción económica Y política Pero han financiado Muchas campañas políticas Es decir Hay algo que yo creo Que habría que prohibir Los modificadores de obra Eso hay que prohibir Oiga, usted estudiese la obra Antes de ofertar por ella Oiga, mirese ¿Qué lo digo? ¿Por la casa de la difunta Alparo? Lo digo por la casa de la difunta Alparo Por ese vial aquí en Santander Y eso es más Pero es así Hay una cuestión No, y si realmente hay un modificado de obra Que sea la excepción de la excepción Y que esté regulado también No, no, no No es límite Porque siempre hay un margen de entrevistos Que controlamos todo Pero si se generaliza el modificado Que tiene que ser la excepción Es como las expropiaciones Fortas por interés público Que estudiamos en la facultad Sí, pero ¿sabes para qué existe el modificado? Mira, el modificado es el siguiente Yo quiero que una empresa amiga Sí, sí que me vas a contar Amiga y sobre todo Bueno, en este En la gestión interna de los ayuntamientos En este caso concreto En este caso concreto Además está interesado Un miembro del partido Del alcalde Porque es el dueño De una de esas empresas Y dice Mira, me encano Tú oferta la obra Tírate por bajo Que no te preocupes Que luego ya nos ha arreglado Que luego vamos a hacer un modificado Pero es por lo que yo te digo Para que tú no pidas Y eso Eso se hace Eso se hace así Es que Casi podríamos decir Que es habitual O es lo corriente que se haga Porque es Es el método Legal Que tienes De asegurarte Que la adjudicación Va a ser para Mengano O para Zutano Pero ¿Qué ocurre? Mira, en este caso En concreto además Hay un agravante Por así decirlo Y es que Sigue un vial al lado A ver 500 metros Y ese vial También tuvo Un modificado Un modificado Mucho más brutal En cantidad Que este Y entonces ¿Cuál era la disculpa? La disculpa era Que el terreno Había habido una incidencia Que si el terreno No asentaba bien Etcétera, etcétera Bueno El tribunal de cuentas Coge Y tuvo la mala suerte El ayuntamiento de Santander Que le tocó Porque cogieron Me dijeron Los ayuntamientos de España Al boleo Le tocó Santander Y dentro de las obras Le tocó esta Y dice el tribunal de cuentas Dice No Primero No Ustedes la han colado Dice Porque La cuestión geológica No es Un imprevisto De esta hora Ustedes Se han pasado de listos Y entonces Se hacen unos actos De replanteo Se hacen unos proyectos Y que además Tienen que ir firmados Por unos informes técnicos Esa es la segunda parte Del problema Que nadie habla de eso Se habla de la parte política Pero no se habla De la parte técnica No hombre Pero es que lo piden Lo piden Escucha Pero escucha Rosa Pero es que Lo piden los técnicos Directores de la obra Que son de la empresa No, no, no No lo han hecho Tiene que pasar Una serie de controles También a nivel interno Municipal Para Pues para las licencias Etcétera, etcétera El rollo es así Cuando hay una sentencia Que le llama la atención Al ayuntamiento de Santander Es que porque Ni los técnicos Ni menos técnicos Ni la empresa Ni dejar a la empresa Han cometido un error Sabiendo de que Eso entra dentro Claro Y luego Es que con técnico También En muchas ocasiones Lo único que te dice Es que no es ilegal Lo que quieres hacer Pero entre la ilegalidad Y la irregularidad Bueno Efectivamente Se juega la ambigüedad De los informes A veces Para sacar las cosas Ahí es donde está La ambigüedad Y eso es un error Es que además Se han encargado De ir modificando Siempre la ley La ley de La ley de La ley de La ley de Vieja ley de Contratos del Estado Que ahora se llama De contratación pública Creo que no Bueno, sí Ley de Contratos del sector público Eso, tiene razón Entonces Lo que pasa es que Se han ido introduciendo Se han ido introduciendo O sea Unos amplios márgenes Para la subjetividad Que no es normal Es decir Claro Eso permite Hacer lo que te da la gana Aquí en Santander También se ha hecho Con el contrato de basuras Que para empezar Fatal Yo creo que eso No se debe No se debe hacer nunca Contratos por 25 años Por 25 años En el agua Es una tónica Del partido popular Porque en Camargo Acaban de aprobar El tema del mantenimiento eléctrico También por 25 años Es que no se puede hacer Unos contratos por 25 años Porque no se está contemplando El verdadero coste del servicio No se están poniendo Los costes salariales Adecuados Y entonces Se da una rentabilidad A largo plazo Y luego Y como la grabante Si tú quieres renegociar Ese contrato Para rebajarle en cuantía O en años Lo que sea El que hereda Ese contrato Y quiere introducir Modificaciones Se las ve y se las desea O tiene que pagar Unas indemnizaciones millonarias Que les resulta Más fácil Y más viable Seguir con el contrato actual Intentando modificar Pequeñas cosas Que hacer uno nuevo Además fíjate Fíjate una cuestión No está demostrado Yo creo que más bien Está demostrado Al contrario Que al final Los que pagamos Esos servicios Que somos los vecinos Pagamos el recibo La basura Pagamos el agua Tal No es más barato Ni más barato Ni recibo Al contrario Hay estudios Que dicen Que los servicios públicos Son más eficientes Y menos barato Que la privatización Totalmente Con lo cual Que es lo que Hemos venido haciendo Bueno Han venido haciendo esto Aparte de hipotecar Hipotecarnos Por 25 años Ponernos más cargas encima Porque hay alguien Que está ganando Mucho dinero A nuestra bolsa ¿Vale? Y aparte Es motivo Es disculpa Estupenda Para la corrupción política Claro Luego la cuestión es ¿Cómo aparecen cuentas En Suiza Con esos dinerales? Yo no sabía nada Yo no sabía nada Pero el dinero Pero el dinero El dinero llega hasta ahí ¿Y por qué llega nadie? Pues el dinero llega Porque interesa que llegue Es decir Si un empresario Me van a llevar Me van a dar una cosa Por 25 años Me vamos a correr Como Valdecilla Totalmente igual Por ejemplo ¿Cómo se revierte Valdecilla Si cambia el gobierno? ¿Cómo se recupera Esa privatización? Es que es tan difícil Porque lo han hecho De una manera Es muy difícil Pero fíjate En esto de las basuras En concreto de Santander Entonces dicen Vale Que es otro de los sistemas Que se utiliza Para llegar al resultado Que nos dé la gana Es decir 100 puntos De los 100 puntos Solo el precio Son 45 Ya empezamos mal O sea La mayoría de los puntos 52 Son criterios subjetivos Ya empezamos Entonces Me vais a contar Que tiene los objetivos En el concurso De las basuras De Santander Era Las rutas Del camión De la basura ¿Dónde iba a recoger La basura? La frecuencia horaria Dice Oiga Eso no se lo puede Usted dejar Pero la ruta No las fija El ayuntamiento Ahí es lo que te iba a decir Entonces Y que metemos Es una dejación Absoluta de responsabilidad Y entonces ya sabes Ya sabes que encima Para todavía Perfeccionar el sistema Y hacerlo más Moldeable Cuando hay unos criterios subjetivos Esos puntos No los da La mesa de contratación Formada por funcionarios públicos Sometidos a la ley ¿Qué hace? No Se nombra Una asesoría técnica Que es la que La que otorga los medios En el caso de este Pues dos directores generales Porque la ley Entre Santander Tiene directores generales Que son cargos De libre disposición Del alcalde Cargos de confianza Entonces Tiene el doble De concejales Que el gobierno No consejeros Es que Más la plantilla De directores generales Salgan los cargos de confianza Mientras predicamos La austeridad Ese personal de confianza Es el que al final Ha decidido Para eso se nombra El concurso De la basura 25 años Encima Que lo vamos a tener Los vecinos de Santander Y te digo yo Vamos Es una Llama a la corrupción Ese tipo de contratación La llama A kilómetros A kilómetros Es que no se puede entender eso Pero ya venimos de antecedentes Acordaros En el contrato del agua La ruta Que era el que el uno Que generaba beneficios En el ayuntamiento de Santander Acordaros En el contrato del agua Después de todos los acontecimientos judiciales Que ha habido Que han destapado realmente Lo que hay detrás De la contratación pública De los avances normativos Que se está haciendo En la contratación pública Anticorrupción Hombre De la teoría Hay que pasar a la práctica Quiero decir Y si no nos ponemos de acuerdo En que eso Es un ámbito En el que Tiene que haber una limpieza Y una transparencia absoluta La publicación Constante De todos los trámites Que se hagan Toda la contratación pública Los pliegos Los nombres de las personas Que componen las comisiones Las mesas De que desaparezcan Esos cargos políticos De las decisiones Relacionadas con la contratación pública Que se conozcan Todos los detalles De las subvenciones Que haya criterios objetivos Cuantificables Seguimiento posterior De las subvenciones públicas Yo creo que si no Avanzamos en ese sentido Incluida también La participación De la ciudadanía Previamente En la gestión De gran parte Del presupuesto Hay parte del presupuesto Que no se puede Porque evidentemente Hay gastos mínimos Pero hay otra parte Que si la ciudadanía Se articularan mecanismos Para que previamente Pudieran decidir Pues lo creo Lo más necesario es esto Y posteriormente Una transparencia absoluta Los presupuestos participativos Eso lo vamos a defender Nosotros En todos los municipios Donde Tenemos una Y nosotros Lo tenemos en el programa electoral Nosotros creo que Acabamos de aprobar Un programa marco Desde hace 8 años Es vuestro Desde hace 8 años Pero no veas la dificultad Para No es que Donde no gobiernas Es imposible Conocer a nadie Donde no gobiernas Pero mira Se puede hacer Es un instrumento De transparencia Tan fuerte Que no El sistema Es fácil Se puede cometer ¿Qué parte del presupuesto? Una parte Inversiones Un porcentaje En el que los ciudadanos Pueden decidir En qué invierten Es el dinero Que pagan Con sus impuestos Yo me atrevería Hasta todas las inversiones Pues yo creo La tendencia es esa Y la teníamos que haber tenido antes Funciona del siguiente modo Hay propuestas de inversiones Y los vecinos también Los vecinos Evidentemente Solo los censados Organizados En asambleas De distritos Etcétera Van creando propuestas Que luego tienen que pasar Un tamiz El de los técnicos municipales Que son los que van a poder decir Uno Es viable técnicamente Es asumible Económicamente De alguna manera Lo podemos acometer Y es una prioridad Objetiva Yo les voy a decir Una cosa Si porque bueno Por esa regla de tres Y con ese tipo de filtros Que tú dices Si alguien dice Que no es viable Económicamente Un proyecto Que puede ser viable Socialmente Que puede generar Muchos beneficios sociales Puede quedar aparcado Por el tema De la prioridad económica Si pero al final Nos tenemos que fiar De alguien Y es mejor Hombre claro Yo mejor prefiero Que los técnicos Y los funcionarios Fiarse de los funcionarios Los funcionarios Los funcionarios Están sometidos Al imperio de la ley Sabiendo que no son perfectos Y que no son infalibles También Lógicamente Nadie es perfecto La decisión Es ciudadana y política Pero la decisión A mí no La tecnocracia Yo ahí tengo Pero sí que Es necesario Que te digan Oye Los pasos intermedios No podemos asumir Esto Porque Los pasos intermedios Desequilibra El presupuesto Es decir Hace un filtro Primero de propuestas Pero también te voy a decir Una cosa Yo que he estado Ocho años En el gobierno de Cantabria Son más sensatos Que los políticos Muchos funcionarios Y técnicos Inicialmente dicen No se puede Sí Te ponen a eso Porque también Están en una inercia Que les cuesta muchísimo cambiar Y dices ¿Cómo que no se puede? Y si das la lata A veces te cuesta hasta meses Poder sacar adelante Algo diferente Novedoso Nuevo Y como no te lo tomes En serio Y le des RQR Realmente se queda aparcado Entonces Ahí tiene que haber Un equilibrio Entre ciudadanía De voluntad política Porque también Un gobierno Tiene que tener Voluntad política Y tiene que también Decidir ¿Cuál es la prioridad De su territorio? Y equilibrado Con la participación De técnicos Tú como político Tienes que ser Que le des la carga La carga Al funcionario de turno Evidentemente ¿Por qué? Porque él es funcionario Y tú eres la política Están al servicio De cualquier color político Y ese es el tema Por lo tanto Tienes que decirle Oye Si estos presupuestos Participativos Quieren una partida Porque me dice La agrupación de vecinos Del barrio de no sé dónde Que quieren No lo sé X ¿Tiene mayor legitimación? Jurídicamente Esto es lo otro Y dinero lo hay Y se puede hacer Sin perjudicar A otros colectivos ¿Por qué no? Más que nada Yo haría una participación amplia Es decir No, primero me viene Un colectivo Y me dice Que quieren esto Y yo busco la manera No Porque ahí Realmente habría desequilibrio Ya sabemos cómo funciona Esto de te doy esto A cambio de esto Un proceso abierto Público Donde todos los colectivos Pudieran hacer propuestas Por barrios Por necesidades No, no No, no Colectivos no No, pero que estoy hablando Colectivos sociales también Pero los ciudadanos Intermediarios Que se pronuncen Sí Que puedan También El proceso que se ha abierto A todo el mundo que quiera Cada vez los intermediarios Están muy bien equitados Ya sea que te lo pides La representación De personas que realmente no tienen Hay organizaciones sociales Que representan Valores muy loables Pero hay otras que sabemos Que se hacen esclavas de la subvención Por lo tanto abierto Pero no Ciudadanos Pero todos a la vez Quiero decir Todos a la vez Y una vez que hay una tarta Hay la que hay Se dice la cantidad concreta Y equitativamente se decide Pero tampoco quiero Que quede la idea De que un gobierno Que llega por ejemplo A la comunidad autónoma No tiene que fijar un poco La estrategia La tiene que hacer participativa Eso es gobernar Claro Porque eso es gobernar Y tú te presentas Con un proyecto ¿Os habéis dado cuenta Que del botín Nos hemos ido Esto tiene que ser Tiene que ser En la Tiene que ser En municipio No oye Pero hay una cosa Porque es que Me gusta mucho Que estemos los dos de acuerdo La cosa es que te gusta a ti Pero otra cosa es Yo también También tienes razón Oye lo que pasa Lo que pasa Es que todo esto Os vais a alegrar Cuando los de la Unión Lo pongamos en práctica ¿No? Os vais a alegrar ¿No? Os vais a alegrar ¿No? Vamos No Estaba diciendo Que lo que estábamos hablando Este tema que ha salido De la contratación pública Y demás Que los que hemos tenido Responsabilidades de gestión Que en mi caso Ha sido A nivel de un ayuntamiento No muy grande Bueno de 32.000 habitantes Chabela estaba En el ayuntamiento de Santander A mí me ha tocado Dentro del equipo de gobierno Y también en la oposición Y todos estos temas Que han salido De los modificados De obra Yo eso es algo Con lo que me mataba Cuando estaba la oposición Y que he procurado Cuando he tenido Responsabilidades de gobierno Y me ha tocado algo Que eso no sucediera De hecho Creo que los proyectos Que me tocó a mí No hubo modificados de obra Caso de la que estoy Muy orgullosa Porque vamos Tampoco vamos a hablar No se pueden hablar Todas las obras No son iguales Hay obras de más envergadura De menos Que pueden originar Mayores problemas O menores Bueno digamos Que hay otras En las que interesan Y otras en las que no interesa El modificado de obra Dejadlo ahí Pero no sé si será Interesante o no Más allá de las obras Más allá de las obras La contratación pública Y los presupuestos Son herramientas Básicas Que yo creo Que no están bien Rentabilizadas Porque tú Porque tú con cláusulas sociales De responsabilidad social Puedes realmente conseguir Que la contratación Que las subvenciones Que las ayudas A inversiones Vayan dirigidas Con prioridad En función De determinados Criterios Políticos Y digo políticos Positivamente No negativamente Sin que por ello Se alejan Del marco legal Hay prioridades Ahora en la comunidad Autónoma Hay una situación De pobreza tremenda Pues hay una serie De colectivos Que realmente Lo están pasando mal Por ejemplo Mujeres mayores solas Familias monoparentales Víctimas de violencia Y más gente Por ejemplo Gente En 150.000 personas En situación de exclusión Tú puedes Sacar un dinero Público A una contratación Con una serie De cláusulas Incluso en materia laboral En el que digan Que la inversión En determinado proyecto Tiene que conllevar A su vez Una responsabilidad social Por parte de las empresas Que concurran En proyectos De carácter social Que otra cláusula Que diga Que entre las Contrataciones Que realiza la empresa O que nunca Ha podido ser condenada Esa empresa Por ejemplo Por acoso laboral Por despido improcedente Eso Son cláusulas Que realmente Cambian las cosas Y eso no se hace Eso no se está Utilizando Y hay también Posibilidad de cláusulas Medioambientales En qué sentido Es decir A esta hora Usted solo puede Aplicar materiales Que usted certifique Que están fabricados En países Donde haya control Medioambiental Es decir No habría ninguna Pieza chica Claro Evidentemente Está bien A ver si empezamos A comprar cosas En España Compra pública Responsable Desde una administración Se puede conseguir Que Por ejemplo Se tiene que utilizar Para comedores Pues exigir Que las empresas Que las empresas Que concurran Adquieran Una parte O un porcentaje De los productos Alimenticios Que van a utilizar En productores De la comunidad Autónoma Que compren A productores De la comunidad Autónoma Quiero decir Que se convierta En un ciclo Que beneficia a todos La administración Eso genera Un retorno Económicos Sociales Evidentemente Que el gasto Y la inversión Apoya a nuestros productores Mejora la contratación Pública Mejora el sector Estatua barata Pero los intereses Son otros Pues ese es el camino Siempre va a haber Un equilibrio inestable Porque las personas Somos como somos Pero se trata De controlar Y de garantizar Esos equilibrios Las organizaciones políticas Sabemos lo que acaban haciendo Están compuestas Como vosotras Por multitud Pero no solo Las organizaciones políticas Yo creo que es una cuestión De naturaleza humana Y demás La corrupción En la contratación El receptor De la corrupción No es Faustina de Copas Que pasaba por ahí Es el responsable político Y en su caso Compartido o no Con su formación política O sea Es que oye Por eso llega el dinero a suiza El dinero no llega De sin nada Eso lo estamos viendo Lamentablemente todos los días Que cada día nos levantamos Con alguna treinta y una Claro Eso es algo Que tenemos que modificar Y hay que modificar Y hacer una ley De contratación Más rígida Que impida Esas liberalidades Pero sobre todo Lo que tiene que haber Es un compromiso ético De las personas Que se dedican A la cosa pública Sí Vale Pero no nos tenemos Porque Es que eso no existe Hoy en día El sueño es un básico Escucha Sí Pero es que quedes un básico Porque aunque sea un básico Ya está seguro Que te lo firma cualquiera Rosa Pero ya no estamos Para afiarnos Pero ahora es practicarlo Rosa Pero no estamos ya Para afiarnos Los ciudadanos Indica que el problema Que nos hayamos Ha pasado tantas cosas Que no estamos para afiarnos Claro No, no Si estoy de acuerdo Es mejor impedir De raíz Ese tipo de prácticas ¿Y dónde está el gran núcleo De la contratación? En la contratación pública Eso es lo que tenemos que hacer Pues ahí empezamos El debate Y ahí lo terminamos Bueno Yo Me gustaría Porque es que yo creo Que tiene Ha tenido Un toque de son De son musical Muy grande La fotografía tan importante Que viene hoy En un medio escrito En la prensa Ah, sí Pues vienen varios Pero sobre todo Uno viene muy grande En el cual Yo no sé si empezar Por los que salen de la foto O por aquellos Que han sido Que han sido Yo creo que Muy bien Comparto su opinión En no asistir Porque claro Se les ponen Les senten una mesa A favor de convidados De piedra Pues no vayan Entonces En el ayuntamiento De Santander Ha faltado el PRC El PSOE Y comisiones obreras En el cual Cada uno Tiene sus motivos Y UGT Por no haber asistido Y UGT Por no haber asistido Pues porque Se sentían De alguna manera Como Comidados de piedra Pero sí es verdad Que el presidente Del gobierno Y el señor alcalde De Santander Que parece Tienen un metro y medio De distancia Siempre Muchas cosas Aquí salen juntos Y diciendo De que 32 32 estamentos Están por la labor Del 2015 Al 2020 Y que esto Va a ser un revulsivo Bueno Yo creo que Nos están vendiendo A mi juicio Que quiero tener Algo de juicio Todavía Porque no sé Cada día Como bien se ha dicho aquí Te levantas Con una aleluya nuevo Pues a lo mejor Te pueden cambiar El paso Y en el paso Está el juicio Yo creo que es que Estamos ya Camino a las elecciones Y aquí hay que Marear la pérdida De alguna manera Para decir Estamos nosotros Tenemos iniciativas Lo vamos a hacer Y cosa de que Se les han pasado Tres años Sin haber hecho Sin haber hecho Nada Yo sé que opináis De este tema Yo lo tengo muy claro A mi me parece Estamos aquejados De pactitis aguda Electoralitis Es un latín A ver Siempre es bueno Ese es un latinato Es bueno Los pactos siempre son buenos Siempre Y si hablamos En materia de empleo Muchísimo mejor Porque todo lo que sea Que la gente pueda Encontro trabajo Está bien Ahora Con seriedad Y con rigor Quiero decir ¿Por qué faltan Sindicatos importantes? Primero Porque no hay Diálogo social De ningún tipo En esta legislatura No lo ha habido No lo ha habido ¿Por qué se sienta El presidente Tan contento En un tema Que es del ayuntamiento De Santander Donde generalmente Tienen sus fricciones? Evidentemente Porque no se puede Sentar en una mesa De diálogo social A nivel regional Porque no ha habido Diálogo No se ha participado Por parte De organizaciones Ni empresariales Ni sindicales En el diseño De una estrategia Que es otra de las cosas Que carecemos En esta comunidad autónoma No hay manera De diseñar Una estrategia Política Social y económica De aquí A 10 A 20 años No hay manera Algo que teníamos Que saltarnos todos Incluida sociedad civil Instituciones Estamentos Partidos políticos No hay manera De diseñarlo Y evidentemente Han pasado 4 años En una legislatura perdida Y por eso se sientan En esa fotografía El PSOE y el PRC En Santander No se han sentado Porque entre otras cosas No hay dinero Detrás de esto Entonces Yo apoyo Todos los pactos Posibles Siempre y cuando Sean efectivos Sean serios Y honrados Y claro Fotografía Para hacer La campaña electoral A la costa De los medios de comunicación Que algunos Colaboran bastante bien En la campaña electoral Del Partido Popular Pues yo No estoy de acuerdo Ahora Siempre que sea Creado empleo Si fuera para eso Pues estaríamos todos De acuerdo Pero lamentablemente No es así Es que se ha cargado Muchas cosas Que entre ellas El Consejo Económico y Social Por ejemplo Y el Consejo de la Mujer Y el Consejo de la Fuente Bueno ya he dicho Se ha cargado muchas cosas Pero hablando de empleo Bueno y la razón Ha sido económica Era el gran proyecto Que este gobierno Hablaba del paraíso empresarial ¿Te acuerdas? Cuando llevaron al gobierno Invercantabria Que yo lo estudié a fondo En el sector mío En el que llevo yo De la ganadería Lo forestal Bueno Íbamos a hacer muebles de diseño Íbamos a ser referente Muebles de diseño Que yo cuando lo veía Se me ponían los pelos Como escarpias Porque no lo veía Realmente La explotación De nuestros montes Que bueno De una manera sostenible Me parece razonable Tampoco ha ocurrido Ni los muebles tampoco Quiero decir No ha habido Ningún paraíso empresarial En Cantabria Aquel proyecto murió Y ha habido tiempo suficiente Para retomarlo Rehacerlo Sentarse con las fuerzas vivas De esta comunidad autónoma Sindicatos Organizaciones empresariales Organizaciones sociales Y económicas De todo tipo Para tomarnos todos en serio Y tampoco ha habido diálogo Con los partidos políticos Porque en la cámara Yo por ejemplo En el sector lácteo He presentado 44 propuestas Para el sector lácteo Y solo me han aceptado Dos Votándome las en contra Porque me han votado En contra de las 44 Con buena fe Y dos de ellas Las han puesto en marcha Afortunadamente De lo cual me alegro De lo cual me alegro O sea que no ha habido Ni siquiera Una capacidad de escuchar Yo he tenido también Que con buena fe Muy poquitas Muy poquitas Con buena fe Pero luego La segunda parte Si te la aprueban A mi me ha pasado Con un par de ellas Creo Pero bueno Esas son las únicas No me he puesto a contar Cuantas he presentado Pero bueno Dos de ellas A lo mejor me las han aprobado Pero luego hay que hacer El seguimiento posterior Que las aprueban Y luego nunca más se supo Y eso que el reglamento Te da opciones ¿No? Para poder hacer un seguimiento Pero es que Nada, nada Es curioso Pero vamos a ver En este caso concreto Tiene una parte De buenismo ¿Vale pactamos Por pactar O cuando Vale Puede ser bien Intencionado Vamos a decir que sí No es el primer antecedente De pacto Que hemos vivido uno En el parlamento Los diputados Sin conocer Que se iba a desarrollar Y que pacto Era el que se iba a desarrollar En el parlamento El pacto famoso De sanidad Que no está el pacto Y a la que también Nos han presentado Varias organizaciones sindicales O sea que es que Esa es otra Pero es que además Está Lo que decís Es obvio Es obvio Que es porque estamos En Hay elecciones en mayo Eso es más que evidente Porque además Es algo que Está ya cerrado Desde hace meses Según Han indicado En algún sindicato Digo La negociación De ese plan O sea No es No es que lo hemos terminado ahora Y como lo hemos terminado ahora Pues lo presentamos No Es lo que es Pero me lo pones Porque si está cerrado Desde hace meses Tiempo que se ha perdido De aplicar las iniciativas Además fíjate Ya no voy a retrotraerme Al año 2011 Que es cuando debiera De haber empezado eso Es tan electoral Tan electoral Que estaban sentados juntos El alcalde de Santander Y el presidente Del gobierno de Cantabria Algo que evidentemente No lo hacen los dos voluntariamente Inaudito en esta legislatura No lo hacen voluntariamente Lo hacen porque Hay elecciones Y entonces Pues los dos Tienen que apoyarse mutuamente Para conseguir El mayor número de votos posibles Y entonces Vamos a vender ahora Que hemos hecho un gran pacto Como que el mes que viene Bueno Esto va a funcionar Primera lectura Oiga ¿Sabe usted Que hace dos meses Ha tramitado los presupuestos De su ayuntamiento? ¿Y por qué no metió todo esto ahí? ¿Por qué? Que es donde tiene que estar Básicamente Claro Vale O sea Ya me está dando usted La segunda pista De que consiste esto Si tú propones maravillas Si no las financias Y luego Y luego hay una tercera Y luego hay una tercera Que es Que a mí me maravilla Bueno Vamos a ver ¿Qué es lo que vamos a hacer? 102 pactos Por el empleo En Cantabria Vamos a hacer uno Por cada ayuntamiento El pacto de empleo De Tresviso El pacto de empleo De Camaleño El pacto de empleo De Santander Oiga Esto no es tan grande Pero No hay posibilidad De hacer un pacto De empleo regional No lo ha habido No lo ha habido Claro que no Tercera Porque ha fallado Lo que decía Chabra Al principio Que sabemos todo La confiación social Sobre todo el querer Es el gran difícil De este gobierno Claro Y luego además Un poco más Y es que Vamos a ver Oiga mire No tenemos tantos recursos ¿Por qué no nos concentramos Todas nuestras balas? ¿Por qué no lo hacemos? Lo concentramos En un instrumento poderoso Que sirva para toda la región En vez de Es que esto es una dispersión De esfuerzos De dinero Es que estamos haciendo Cometiendo una estupidez De mayúscula Cantabria es abarcable Vamos a hacer Un gran programa de empleo Para toda Cantabria Hagámoslo Y con Y las conexiones De Santander con la comarca De todo alrededor Y como decía El área metropolitana Luego está el eje del Vesaya Y vamos a ello Pero vamos a hacerlo además Con narices Y con energía Vamos a hacerlo Pero Esto es Buenismo Electoralismo A mí Para mí es una gran decepción Es que Yo no sé A qué hay que esperar Es decir Yo Ojalá Creo que no No vamos a vivir Por lo menos Los que estamos aquí Ojalá Si sea Una situación De crisis tan profunda Como la que Hemos vivido Y seguimos viviendo Por mucho que me digan Esta mañana Escuchaba yo a un tertuliano Que hemos salido De la recesión Pero ni mucho menos Hemos salido de la crisis No, no, no Existe la posibilidad Que sea un diente de sierra Ojalá no Pero en fin Vamos a Esto no es motivo suficiente Porque probablemente En nuestras vidas No nos encontraremos Con una situación política Económica y social Como esta No es suficiente Disculpa Para que a lo largo De toda esta legislatura Esta y la anterior La anterior tampoco Querían Los que ahora mandan Para no dar bazas Al gobierno Del PRC PSOE No querían colaborar Ahora tampoco Se ha producido Porque tampoco El gobierno Ha tenido esa iniciativa Oiga No es un momento Idóneo para El gobierno No ha tenido iniciativa Pero ha tenido la mayoría Que decía Que necesitaba para ello Que es curioso Es que no es la misma situación Pero es que Estamos en el absurdo Siempre de pensar Que estamos Ante una tontería Que un gobierno En cuatro años Puede solucionar Y afrontar No, no, no Esto Lo habéis dicho muy bien Esto es una historia De 20 años Esto es una historia De 20 años Y que tiene que tener El mayor consenso posible Para garantizar la comunidad Independientemente De los vehículos políticos Entonces hay que hacer Un esfuerzo Por sentarse Pero el esfuerzo Pasa lo siguiente Llevamos con esta mayoría Absoluta Toda esta legislación Y a mí Me permito el lujo De decirlo A mí me parece Que es un gobierno Débil de ideas Y débil de protagonismo Y miedoso Y digo Y miedoso ¿Y por qué? Porque ahora mismo Tenemos 48.700 Parados Más menos Aparte de toda la gente Que está Pasándolo muy mal Que eso es otro Añadido muy grave Y hombre Y yo entiendo De que no hay Yo lo digo pacto No hay ni un plan No hay ni un plan De empleo Que le tenía que haber Que le tenía que haber Y desarrollarle Con la COE Con los sindicatos Pero Y con gente especializada En el tema Que tenga ideas Y no hay un plan Ni energético Ni industrial Y eso es muy grave Para 560.000 habitantes Que hay en Cantabria Muy grave ¿Y por qué? Y lo digo sinceramente Cuando no se me cae Ningún anillo Primero Pues no los tengo Porque no hay motivación No hay No se vive El problema Que tiene El ciudadano De Cantabria Y eso es porque No voy a decir Que sea Ni lo uno Ni lo otro Pero es que no las ven venir Las grandes no las ven Las pequeñas se les escapan Y por lo tanto Es una negligencia Y un dejar por estar Y lo digo sinceramente Y lo digo porque Hombre Yo con algún compañero tuyo Hablo de un plan industrial Y sabe por dónde Le pega el aire Sí, sí sabe Y sabe por dónde Le pega el aire Probablemente es porque Venga del sector industrial Lo conoce perfectamente Y en TEPA Y algunos más Que sabemos tal y igual Pues también La universidad sabe mucho Sí, en la práctica Pero hay que poner Hay que ponerle luego En la realidad Y entiendo de que Un gobierno Sea que sea No sabe atajar Estos dos problemas Aparte de lo De lo de diario Tal y como está hoy La crisis Y la economía Mal vamos No sé cómo lo veis Pero yo creo que es así Pues es que incluso Yo diría Iría a más Ya no es tanto un problema De planificación Que también Sino que es que No existe un modelo De región Este gobierno No ha planteado Un modelo de región Que tienen miedo Yo es lo que veo Y a partir de ahí Vienen todos los problemas El modelo del turismo Sí Que yo creo Que es un modelo Ya superado Saberá Es que tienen miedo Porque mira Eso no quiere decir Que no haya que potenciar El turismo No se puede potenciar Solos Hay que quitar Los altos hornos Hay que quitar Eso tal y igual Es verdad que venía Mucho dinero Para compensar La famosa reconversión Industrial Pero aquí Aquí no se le puede caer Los anillos A un consejero Y a un presidente De decir Hay que Deshacernos de esto Porque ya no entra Este sector Dentro de los planes Industriales De esta región Y lo tenemos Que dedicar a esto O hay que ir Deshaciendo algo Mientras se dan alternativas Eso es lo que estoy haciendo Pero destruiesen alternativas Eso es lo que se tenía Hacer en un plan de estos Para que la gente Se vaya No se lo des De la noche a la mañana De qué caco voy a comer Pero más o menos Llevándoles Apoyando a la gente Que pueda resultar afectada Recualificándolos Para poderlos Recolocar En otras Seguidas De entrada ya se llegó tarde Con la reconversión Del sector de la construcción A consecuencia del pinchazo De la burbuja inmobiliaria Todos los chavales Las personas Todos los jóvenes Mayores Que han estado trabajando En la construcción No han tenido una alternativa Incluso dejaron sus estudios En un momento Determinado de su vida Por la construcción Solo muy poco Se ha reconvertido Tampoco se ha ofrecido Esa posibilidad Han vuelto muchos al campo Pero no a trabajar Ni a estar contratados Ni nada A trabajar en las casas De sus familias En las explotaciones Es un fallo gordísimo Estamos hablando De un problema Que requiere Siento decirlo así La sustitución De las personas Es decir Me estáis hablando De lo que me estáis hablando Que tenéis toda la razón Pero el impedimento Principal para ello Es la primera línea Que ha existido En los gobiernos Y los partidos políticos Que la han sustentado Durante estos últimos 30 años Porque el modelo ese No lo hemos tenido nunca No, eso no es cierto No, no, no Te explico No, no, no Disculpe que termino Eso ha dado lugar Y estos Los que están ahora gobernando Forman parte también De estos 30 años Porque en ellos Se han creado Tienen en el fondo El pensamiento De que esto Es algo pasajero Tienen ese pensamiento O por lo menos Así se comportan Porque Lo único que nos están Lo único que nos están haciendo Es lo que se ha venido haciendo siempre Es decir Vamos a planificar Una legislatura Y qué hacemos Mientras tanto Bueno Lo que mientras tanto Tenemos que hacer Y es nuestra labor principal Hacer obras que se vean Obras que llamen la atención Tú tienes que gobernar Para dos legislaturas mínimo Ya, pero Eso no ha ocurrido Eso no ha ocurrido Nunca Eso no ha ocurrido Nunca Nunca en Cantabria Cuatro años a veces No da tiempo Ya, pero Pero vamos a ver Pero lo que no podemos Lo que no podemos Es enfrascarnos En historias Escaleras mecánicas Que son útiles Turborotondas Que son inútiles Teleféricos Que pueden estar bien Cuando no sobre todo El dinero del mundo Cañones de nieve En el alto campo Y dice Mira, pero no se ha dado cuenta Usted Porque no se han dado cuenta Que tenemos una sociedad Que se ha caído ¿Usted no le da vergüenza Estar sentado en el gobierno Sabiendo que hay un 25% De su población En exclusión social? ¿No le da vergüenza eso? ¿No le da bochorno? Es que no lo ve Ese es el problema ¿Por qué? Porque nunca ha sido necesario Es decir Toda esta gente ha desarrollado Su vida política Sin ser necesario esto Entonces no están acostumbrados Es decir, tú cuando una persona Hace todas las cosas De una determinada manera Durante 30 años Es muy, 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 muy difícil Que cambie Y que se adapte A una nueva situación Si no sabes hacerlo O no quieres aprender O no quieres escuchar Claro, ese es el problema El problema que tenemos Es que tenemos que sustituir A las personas De todas maneras Esto es un ciclo de 30 años En el gobierno Los socialistas en el gobierno Si no hemos repetido Y llevado a la práctica El modelo de las energías renovables Y la innovación Y la ciencia Y la tecnología Si no hemos dicho ¿Qué es el sistema productivo? No hemos apostado Por el cambio Del sistema productivo No lo hemos repetido Hasta la saciedad Y lo hemos practicado Hasta la saciedad Hasta el 2011 Que ya sabes Que el giro Volvió otra vez a ser así Entonces Ideas hay ¿Estás dispuesto a escuchar? Eso es lo que hay que preguntarle Al gobierno Si está dispuesto a escuchar De todas maneras La historia de Cantabria Me imagino que Como en las otras comunidades No Hubo unos primeros años De una estabilidad Inestabilidad política tremenda Pero Ojo Primero nos costó mucho Ser autonomía ¿Vale? Y de eso podemos hablar Largo y tendido Tampoco A pesar de que la voluntad política Y el popular En este caso ganó Desde mi punto de vista Tampoco costó Tanto si están de acuerdo Todos los diputados De Cantabria Ya pero había Un clamor social Que lo pedía Porque había mucho debate ¿Eh? Cuando aquello Yo creo que sí costó Luego ha costado mucho Desarrollarla ¿Eh? Que parece que se nos ha olvidado Toda la época La época del gobierno de Dormaetxea Los transfugismos La inestabilidad política Del parlamento Todo eso Hubo un momento En que calmó ¿Vale? Hubo un periodo Donde se se estabilizó Y hemos podido tener Un gobierno Que no se hicieron Las cosas bien Pues seguramente Se cometerían errores Luego hemos pasado A una segunda etapa Donde sí creo Y en eso no estoy de acuerdo Contigo Rafa Sí creo que había Un modelo de región La última etapa Desde el año 2003 Hasta el año 2011 Teníamos un modelo de región Había un pacto de gobierno Con una serie de premisas Y había un modelo de región Que ha quedado paralizado En el momento Que el PP Que tiene una mayoría holgada Para poder Si no con ese modelo Haber continuado con el suyo No lo ha hecho Y hemos perdido Cuatro años importantísimos En un momento crítico Desde el punto de vista social Y económico Y eso nos va a pasar factura De cara al futuro Yo se entiendo Que es lógico Y es un gesto Que os honra El que defendáis El que defendáis Vuestro gobierno Pero yo la verdad No he visto ese interés Yo creo que hemos seguido Seguimos pensando lo mismo Hemos seguido pensando En que el turismo No, no, no No, no No voy a decir Que hayamos sido perfectos El PP y nosotros No tenemos nada que ver Sí que se sentaron Las cosas para importantes cambios En materia de infraestructuras En materia de comunicaciones No, en infraestructuras En el parque científico Y tecnológico El Instituto de Hidráulica La energía eólica Es que eso va El parque está lleno De pincel Ahora Ahora De pinchazos de coches No, no Ahora El PP ha cambiado El parque científico Por un parque En el que ya Puede entrar cualquier empresa De cualquier tipo 60 pinchazos En dos días Eso es muy grave Nos quedan dos minutos Ay, qué rápido ha pasado Y todo lo que antes Lo decía yo Que esto va a ser Además Habéis dicho Y habéis hablado De lo que habéis querido Ay, no No quiero cerrar Sin olvidarme Del Día Internacional de la Mujer Pues venga Para que tú cierres El domingo En Santander Bueno y en más Localidades de Cantabria Salimos a las 12 A la calle A manifestarnos Para recordar Que el 8 de marzo Es el Día Internacional De las Mujeres Que hemos avanzado Que hemos avanzado muchísimo Pero que todavía Nos queda mucho Por avanzar En una democracia Auténtica Que sea la democracia En la que mujeres Y hombres Estamos representados Y tenemos igualdad De oportunidades Nosotros celebraremos Un acto El sábado En la Biblioteca Central Y como hacemos Todos los años Donde han participado Todos los niños De los colegios De Cantabria Homenajeamos A una magistrada Reciente Y bueno La verdad es que Yo que soy Feminista Convencida Y no lo digo Con connotación negativa Como mucha gente Le quiere poner Al término feminista Veo que hemos padecido Mucho las mujeres En estos últimos Cuatro años Las políticas Que se han aplicado Nos perjudican directamente Y no creo Que lo diga yo sola Lo suscribo Creo que estamos En un proceso De involución Problemático Y preocupante Nos han mandado A casa otra vez Emilio ¿Cómo que os han mandado A casa? A las mujeres Nos han hecho retorno A la casa Nos han echado Del mercado laboral Y nos han puesto A cuidar A los niños Y a las personas Dependientes Que ya Nos han echado A todos Del mercado laboral A las mujeres Al quitarnos El apoyo El cuidado De hijos Dependencia Etcétera Pues con más motivo Partíamos de una situación De desigualdad mayor Por lo cual Se me va el tiempo Del día de la mujer Tengo la hora que decir Me parece muy bien Lo que han dicho Las dos Te parece muy bien No tienes que agregar nada No tengo que agregar nada Pues yo tampoco voy a agregar nada Me voy a sumar a la manifestación Porque me he perdido muy pocas Y porque también hemos intervenido En muchos actos Del día de la mujer trabajadora Del día sin trabajar Y yo digo Que lo del trabajadora no Es que es el día de la mujer Y el de la trabajadora Pero para mí Son todos los días Del año El día de la mujer Porque es que Si es que es un ser Que curra mucho Y no lo digo Es que es así Completamente En qué hogar En esto No se depende De una mujer En la gran mayoría de ellos Muy pocos Yo espero que algún día Empecemos a depender de los dos No solo de la mujer No hombre Yo Ganaremos Sobre todo dejaremos de ser Superwoman Yo cada vez que llueve Me preocupa mucho Por el cesto de ropa Que tengo que planchar Pero dicho esto Dicho esto Dicho esto Que no es ninguna broma Que yo hago mis labores en casa Porque me gusta coger la aspiradora No tengo la espalda fastidada Me despido de todos vosotros Espero que os haya gustado El programa Y yo quiero seguir teniendo En esta mesa A Rosa A Chabela Y a Rafa Si es que les ha gustado Encantado Solo tienes que llamarnos Y ya está Pues muchísimas gracias Y hasta mañana Paseando por tus calles Me encontré Adiós Adiós Gracias.